Muy contento, mira, hoy de estar a poder organizar el traslado de los niños. En el departamento que está a mi cargo tenemos la organización de la Olimpiada de Conocimiento Infantil. Este año fueron seleccionados 21 niños de la región. Desafortunadamente, nada más 15 pudieron asistir por diferentes circunstancias. Pero estamos muy contentos por haber mandado una delegación tan grande en representación de la región noreste a esta Olimpiada de Conocimiento Infantil que se va a realizar el día 17 y 18 en el Hotel Comanjilla de Silao, Guanajuato. Y bueno, pues yo creo que es una parte muy importante. Esperemos que tengamos muy buenos resultados de a ver cuántos niños pasan a la etapa nacional. Hoy se incluye un plus porque se incluyen también alumnos de escuelas indígenas, que eso a nosotros nos da muchísimo gusto. Pero sobre todo habla mucho del trabajo que vienen realizando los maestros, los directores, los supervisores, los jefes de sector. Y sobre todo los padres de familia que lo pudimos comprobar el día de hoy, la cercanía y la comunicación que tienen con sus hijas y con sus hijos. Eso es muy importante y es de vital importancia para tener una educación de calidad. Que la comunidad escolar se comprometa, se suma, pero sobre todo que se responsabilice de una manera muy puntual de las tareas que a cada uno nos corresponde en el ámbito educativo. Esto naturalmente es el resultado del esfuerzo que durante mucho tiempo han estado realizando todos los profesores, como tú lo has mencionado, todo el área educativa. Claro, es básicamente de lo que mucho se habla y que muchas veces la gente no alcanza a entender o no se alcanza a difundir. Pero está presente cada día en cada uno de los centros de trabajo de nuestra región el trabajo que vienen haciendo los maestros, los padres de familia, pero también el compromiso de los alumnos. Porque si bien se promediaron sus promedios desde el tercer año y las calificaciones de los dos primeros bimestres y de ahí se hace una orden de prelación a nivel estatal y de ahí se van seleccionando. Primero se seleccionaron 200 alumnos, después fueron 20 más y al último 10 más y fueron como se pudieron ir incorporando más alumnos de esta región. Importante la competencia que se tendrá que hacer con el resto de las regiones que comprenden la Secretaría de Educación en el Estado. Este contingente en relación con los otros, ¿qué tan numeroso es? Pues más o menos estamos hablando como de un 15% de la participación a nivel estatal. Obviamente hay Irapuato que llevan 40, Guanajuato, León, que son municipios más grandes. Por eso a nosotros nos da mucho gusto que esta representatividad, que son 15 niños, pues tengan toda esa participación estos dos días allá en la Olimpiada de Conocimiento Infantil. Importantísimo también posteriormente darle seguimiento, ¿no? Claro, esa es la parte más importante. Yo les decía que hay muchas historias dentro de la Olimpiada de Conocimiento Infantil. A mí me ha tocado muchos años, ya desde el 2002, que me tocó organizar las primeras Olimpiadas aquí en la Delegación Regional. Ha sido muy gratificante. Yo recuerdo una ocasión a un niño que no lo dejaban ir porque padecía asma. Su mamá no lo dejaba ir, su papá estaba en Estados Unidos. Yo tuve que hablar con el papá como cuatro veces a Estados Unidos hasta que lo convencimos. Hoy el niño es un doctor y está estudiando una especialidad en la Arqueología. Logró pasar a la etapa estatal, a la etapa nacional. Obtuvo su beca por los tres años en todo lo que dura la secundaria y la renovó todavía en la prepa. O sea, son historias de éxito que le cambian la vida, primero al alumno, a los padres de familia y también a los maestros. Pues ojalá, ojalá y que de este contingente pronto también veamos así profesionistas exitosos. Héctor, como siempre, te agradezco tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más decirles a los papás que sigan apoyando a sus hijos, que los sigan impulsando, que no los dejen solos, que la tarea de la educación no nada más es del maestro, sino es de toda la comunidad escolar en ese sentido.